Zócalo Piedras Negras presenta 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 Muy buenas tardes, ya es la una con cinco minutos, es lunes, iniciamos esta semana que ya se espera que sea la última semana del mes de octubre para que estén muy bien preparados, por eso que ya les traigo toda la información del pronóstico del tiempo. A esta hora de la tarde tenemos una temperatura actual en los 29 grados Celsius, equivalentes a los 84 grados Fahrenheit. El día de hoy nos espera un día caluroso para que lo tengan en cuenta, no existe ninguna probabilidad de lluvia, cielo completamente soleado, con una temperatura máxima en los 32 grados Celsius y rafajas de viento bastante ligeras, alcanzando velocidades entre los 10 hasta los 15 kilómetros por hora. Un cielo despejado es lo que nos espera para esta noche con una temperatura mínima de los 20 grados Celsius, que nos esperan los siguientes días de la semana y a partir de mañana podemos notar estos ligeros cambios en las condiciones. Un cielo parcialmente nublado para el día martes con una temperatura máxima que se sigue manteniendo en los 32 grados Celsius y con mínima 22 grados para el día miércoles ya mitad de semana, cielo parcialmente soleado con una temperatura máxima aún en los 32 grados Celsius y con mínima 21 grados. Y mucho ojo para el día jueves en adelante porque está pronosticado un 20% de probabilidades de lluvia, cielo parcialmente nublado con una temperatura máxima de los 29 grados Celsius y con mínima 19 grados. Ya por fin podemos notar este cambio en las temperaturas, por fin empiezan a descender. Arrancamos el fin de semana y para el día viernes la temperatura máxima se espera que sea de los 28 grados Celsius, como mínima 21 grados y las probabilidades de lluvia se siguen manteniendo con este 20%. Para el día sábado ya quedan descartadas las probabilidades de lluvia, cielo parcialmente soleado con una temperatura máxima en los 29 grados Celsius y con mínima 21 grados. Que nos espera el día de hoy en la región norte de Coahuila también, temperaturas bastante similares para este lunes, cielo completamente soleado. Y es que para la ciudad de Acuña 5 manantiales y Sabinas se espera que la temperatura llegue hasta los 32 grados Celsius, mientras que la temperatura mínima va a oscilar entre los 21 grados Celsius. Para Acuña 5 manantiales en los 19 grados Celsius y la temperatura más fresca se la lleva Sabinas en los 17 grados. Para Jiménez con un cielo completamente soleado, tenemos un ligero ascenso en la temperatura marcando los 33 grados Celsius como máxima y como mínima 21 grados Celsius. Para el sur central de Texas también temperaturas bastante similares en este inicio de semana. Para San Antonio la temperatura máxima bastante agradable en los 89 grados Fahrenheit, cielo parcialmente soleado con una temperatura mínima de los 72 grados. Para Uvalde tenemos este ligero ascenso en la temperatura máxima, marcando 88 grados Fahrenheit como mínima 66 grados. Mientras que para Carrizo Springs tenemos este ligero ascenso en la temperatura 92 grados Fahrenheit como máxima y marcando en el termómetro una temperatura mínima de los 67 grados. No existe ninguna probabilidad de lluvia como para la región norte de Coahuila y para el sur central de Texas. Hasta aquí el avance del pronóstico del tiempo. A continuación le presento la siguiente nota de Francisco Contreras, director de Protección Civil, que nos informa que este próximo jueves se espera el ingreso de un nuevo sistema frontal para que lo tengan muy en cuenta porque se esperan fuertes lluvias y también fuertes vientos. Sin embargo, no habrá mucho cambio significativo en las temperaturas. Vea la siguiente nota. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, este jueves estará ingresando a la región norte de Coahuila un nuevo sistema frontal que pudiera traer consigo probabilidades de lluvias de un 20 y un 30 por ciento, así como ráfagas de viento. Francisco Contreras Obregón, director de Protección Civil y Bomberos, señaló lo anterior y mencionó que el descenso que se pudiera tener en las temperaturas, tanto máximas como mínimas, sería de apenas unos 3 o 4 grados. Estableció que ello sigue sin representar un cambio drástico en el ambiente y solo serán amaneceres algo frescos y el resto del día ya no tan cálidos como en las semanas pasadas. Agregó que podría ser la combinación de los frentes fríos números 5 y 6 los que posiblemente ya pudieran generar que el clima sea propio de la temporada de otoño. Sí, sustancialmente no se considera un descenso de la temperatura drástico, si es un sistema frontal que puede generar vientos, de hecho tenemos vientos entre 25 y 30 kilómetros para el día de hoy, mañana y pasado, pero el ingreso de ese sistema frontal trae la posibilidad de lluvias, aunque en bajo porcentaje, entre 20 y 30 por ciento de posibilidades, a partir del jueves durante el día, durante la noche y también durante el viernes. Las temperaturas sí bajarán entre 3 y 4 grados, las máximas, inclusive las mínimas, pero no es un descenso drástico de la temperatura todavía con estos frentes fríos. Entre el 5 y 6 pudiera ser que, aunque está muy lejos todavía en el Pacífico, pudiéramos tener ya temperaturas propias de la temporada. Con imágenes de Diego Armando Marrujo para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es patrocinado por Gasolinera G500, la funeraria, échele con confianza. Revisamos los puentes internacionales cuando es la hora de la tarde, 10 minutos, ahí vemos el puente 1 lleno, toda esta semana previa y esta presente va a estar muy cargado con estos festejos del Halloween y Día de Muertos, hay que tener mucha paciencia, este vehículo Paz, Texas, más de una hora del tiempo estimado de cruce por el puente 1. Vamos a revisar ahora el puente internacional número 2 para ver cómo se encuentra la carga vehicular en este cruce internacional, también vemos ahí avanzando casi hasta medio puente, está también con importante carga vehicular, hay que tener mucha paciencia para dirigirse a Igual Paz, Texas, casi medio puente, también unos 30, 35 minutos el tiempo estimado de cruce. Antes de ir a los puentes, verifique la carga vehicular con las cámaras en tiempo real de Super Channel 12. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es patrocinado por Gasolinera G500, la funeraria, échele con confianza. Transportes Ode, la empresa líder de transportes en la región, presenta el tipo de cambio peso dólar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, le presentamos el tipo de cambio, en este día se adquiere a la compra en 18 pesos con 70 centavos y a la venta en 19 pesos con 40 centavos. Transportes Ode, la empresa líder de transportes en la región, presentó el tipo de cambio peso dólar. Bienvenidos a esta su edición, más pertinente, el seo calado de hoy, lunes 28 de octubre del año 2024. Ya estamos listos para llevarle toda la información importante que se ha generado en esta región norte de Coahuila y sur de Texas. Nos hablamos como siempre con mucho gusto, mi compañera, la señora Alvarado, y un servidor, Francisco Lina. Muy buenas tardes, Francisco. Muy buenas tardes a la audiencia, bienvenidos. Vamos a iniciar con la información policía que ha estado ocurriendo en Igual Paz, Texas, y el condado de Maverick esta madrugada, la noche de madrugada, fueron localizados sin vida una pareja de jóvenes de 22 y 19 años dentro de un vehículo deportivo, ahí en el estacionamiento de la segunda sección del lago del condado. Lamentablemente se encontraban sin vida, todo hace indicar, extraoficialmente, que pudiera tratarse de una sobredosis. Están ya los cuerpos trasladados a la red de Texas para la necropsia de ley. Ya se investiga por parte de los Texas Rangers. Dos residentes de esta ciudad de joven edad fueron encontrados sin vida al interior de un automóvil que la autoridad halló estacionado en la segunda sección del lago del condado la noche del domingo. Se trata de Gerardo González, de 22 años de edad, y Michelle Pérez, de 19, quienes se hallaban a bordo de un carro Formos San Blanco al fondo de esas instalaciones en la segunda laguna. La juez de Páster Hernández dio a conocer que aunque no se tiene confirmado, es posible que los muchachos habrían usado alguna especie de drogas en exceso, pero van a esperar el resultado de la autopsia para afirmarlo. Tuvieron que quebrar la ventana del conductor. El joven se llama Gerardo González III, de más o menos de 22 años, ¿verdad? Y la muchacha, la joven se llama Michelle Pérez, de 19 años. Ella estaba en el otro lado. Sí, vi ahí unas cosas, ¿verdad?, en el carro que indica, ¿verdad?, que no andaban bien, ¿verdad? Este, lamentablemente, ¿verdad?, este, no sé si lo hicieron, este, intencional, ¿verdad?, consciente, o fue que se les pasó, ¿verdad?, pero lo que pensamos es que fue de drogas, ¿verdad?, asunto de drogas. Así, yo sé que es muy doloroso para los padres, a mi sentido, pésame. Esta mañana se mandaron los tres cuerpos, el del indio y los dos del lago. Y ya con eso se podrá determinar exactamente las causas. Exactamente, qué fue lo que, si tenían algo en el sistema o no. Para Superchannel 12, L. Azari Barra. Es esta problemática constante que se presenta en ambos lados de la frontera, Simone, por las drogas sintéticas, muy, muy complicado, y los jóvenes en ocasiones no saben ni qué están consumiendo. Así es. Veremos qué es lo que dicen las autoridades. Los Texarrangers son más herméticos en cuanto a la investigación y va a tardar varios días sobre los detalles de esta lamentable muerte de esta pareja de jóvenes, muy, muy jóvenes allá en Igolpaz, Texas. Vamos a hacer un corte y regresamos. No la cambies tan su edición vespertina de Telezócalo. Cuidar de nuestra salud mental es tan importante como cuidar de nuestra salud física. Tener depresión, ansiedad o problemas de consumo de sustancias no es motivo de burla o vergüenza. Comparte tus emociones o problemas con alguien de confianza. Acude a los nuevos centros comunitarios de salud mental y adicciones que tenemos en toda la República. La salud mental es nuestro derecho. Comparte tus emociones. Acude a tu centro y cuida tu salud mental. Estamos para ayudarte, por ti, por los demás, por la salud mental. Logramos que una jueza federal ordenara que me devolvieran mis ahorros. Pude registrar a mi hija. Ahora ella puede ejercer su derecho a la identidad. Justicia independiente del derecho de la gente. Porque cambiar de identidad es mi derecho. Después de imparciales de carrera judicial. Tu voz, tu historia, tu justicia. Consejo de la Judicatura Federal. El gas más seguro. El gas natural. Conagaz te recomienda. Revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo. Conagaz. Conagaz. ¿Aún no sabes dónde estudiar? La magia del conocimiento está en Guane. Aprovecha hasta un 70% de beca en programas presenciales y ejecutivos flex. Becas épicas solo en octubre. Descubre las artes mágicas del saber. Llámanos al 844-232-5174 o visita guane.edu.mx. Consulta programas participantes. Aplica restricciones. En la mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrala en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Universidad Autónoma de Durango, Campus Piedras Negras. Somos grandes, somos lobos. Presenta. Una de la tarde con 18 minutos y avanzamos con más información. En la reunión más reciente de seguridad se hablaba sobre una disminución en el número de homicidios que se han registrado en este año en Piedras Negras en contraste con el año anterior. Bueno, dentro de esta cifra se acaba de sumar uno más. Este del que le informamos oportunamente. Un joven de 25 años de edad que fue presuntamente asesinado y después arrojado su cuerpo en la colonia Hidalgo. Ya comenzaron las indagaciones sobre este hecho. Y al respecto habla el coordinador de Ministerios Públicos, Santiago de Jesús Espinoza Eguía. La Fiscalía General de Justicia, interna la carpeta de investigación sobre el homicidio de Miguel Ángel Villarreal, de 25 años, que fue localizado tirado en un predio de la colonia Hidalgo con heridas producidas por arma blanca y un golpe en la cabeza. Santiago de Jesús Espinoza Eguía, coordinador de Ministerios Públicos, indicó que la persona murió como consecuencia de un shock hipovolemico. Aseguró que en el término de las 48 horas podría darse a conocer más detalles sobre el caso. Bueno, continúan las diligencias. Los datos de prueba pertinentes, ¿verdad? Lo que fue el levantamiento de cadáver, identificación, ¿verdad? Y cuerpo de delito, líneas de investigación, ¿verdad? Va avanzado el caso. Entonces esperamos en el transcurso de las próximas 48 horas ahí dar una resolución. ¿No hay persona detenida? Bueno, lo único que te puedo informar más al respecto a eso es que estamos avanzados, ¿verdad? Sobre una línea de investigación concreta, pertinente. Entonces sobre eso vamos a trabajar. ¿Necropsia de ley? Está en práctica, está en práctica la necropsia de ley, ¿verdad? Al parecer fue un shock hipovolemico. Entonces la causa de fallecimiento. Vamos a confirmar ese dato. ¿No se descarta la participación de varias personas en el transcurso de la ciudad? Estamos en ese contexto, ¿verdad? De redondear ahí la línea de investigación. Para Superchannel 12, Armando Valdés. Sobre un accidente que ocurrió sobre la carretera federal 57, en donde un hombre perdió la vida, la conductora que se encontraba aún detenida a disposición del Ministerio Público ya fue liberada. Después de las pruebas de tránsito terrestre que se hicieron en la carretera 57, en el accidente donde murió Miguel Antonio Gámez Martínez, de 28 años de edad, se confirmó que esta persona se tiró a las llantas de la unidad Mazda, que era conducida por Itza González, de 33 años, quien obtuvo ya su libertad. El coordinador de Ministerios Públicos, Santiago Gídez Pinoza Guía, da a conocer sobre los hechos ocurridos el pasado viernes. Bueno, ahí se recibe la persona detenida, se apertó la carpeta de investigación, se decreta la libertad bajo las reservas de ley, se razona ahí un excluyente de tipicidad, caso furtito, ¿verdad? Al parecer ahí la persona está bajo condiciones normales, conduce, conforme a los elementos de movilidad, y una persona ahí en forma de concausa ahí se arroja y resulta este accidente. ¿Había cerrado prácticamente el caso? Por lo pronto está decretada la libertad y está razonándose ahí, como te digo, la excluyente. Para Superchannel 12, Armando Valdés. Y fue detenido por mandamiento judicial el presunto responsable de cometer un robo y daños al interior de la Universidad Politécnica de Piedras Negras. Al respecto, amplía Santiago de Jesús Espinoza Eguía. Carlos Daniel fue detenido por agente de la Policía de Investigación Criminal por el robo cometido el pasado jueves a la Universidad Politécnica del Norte de Coahuila. El coordinador de Ministerios Públicos, Santiago de Jesús Espinoza Eguía, da a conocer que la persona fue turnada ante el juez penal y rindió su declaración inicial. Bueno, ahí asegurado, una persona estuvo bien complementada a su orden de aprehensión, es el robo y daños cometidos a una universidad. El centro educativo, en perjuicio a la Universidad Politécnica de Piedras Negras Coahuila, entonces se verifica la audiencia de información de imputación y está por ahí resolverse la vinculación. ¿Solamente una persona involucrada? Bueno, pronto sí tenemos ahí el documento de complementación de una orden de aprehensión. Para Superchannel 12, Armando Valdés. Un hombre identificado como Valentín N., quien enfrenta cargos y ya está en un juicio en proceso por el delito presunto de abuso contra una mujer, hecho que cometió dentro de un automóvil, está ya en el cierre de la investigación y se espera una sentencia. Después de la vinculación a dos meses de prisión de Valentín N. por el delito de violación agravada cometida en vehículo automotor, se inició con el plazo de cierre de investigación para solicitar la sentencia correspondiente después de los hechos ocurridos en esta ciudad. El coordinador de Ministerios Públicos, Santiago José Espinoza, guía, nos informa. Verifica una audiencia de formulación de imputación y vinculación, verdad, es una violación agravada. Se resuelve ahí la, se formula la imputación, se resuelve la vinculación a proceso, hay una economía cautelar que hay en prisión preventiva justificada y un plazo de dos meses de investigación. ¿Qué delito fue el desigualdado? Es una violación agravada por cometerse por sujeto activo cualificado en vehículo particular. ¿Se agravó la situación? Se agravó la situación, entonces es un asunto que reporta ahí el Centro de Emporramiento. Para Superchannel 12, Armando Valdés. Pasamos con más información de acuerdo a Raúl Calvillo Espinoza, subdelegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte en la región norte. Él habló sobre la tercera etapa de operativos que consistirá en el decomiso de aquellas unidades que no cuenten placas, con placas. Escuche usted lo que señaló al respecto. La delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sigue atendiendo las indicaciones de colaborar en los operativos de seguridad que realiza la Administración Fiscal del Estado para detectar unidades que circulan sin placas. Así lo dio a conocer el delegado de la dependencia, Raúl Calvillo Espinoza, quien comentó que en ese sentido, hace un par de días se comenzó con la tercera etapa de estas acciones y ya se han dado decomisos de algunas unidades en estas condiciones. Indicó que no puede revelar cuántos vehículos fueron asegurados tanto en Piedras Negras como en los cinco valantiales, ya que esa información le corresponde al titular de la Oficina de Recaudación de Rentas darla a conocer. El funcionario agregó que habrán de continuar con los operativos, ya que lo que se busca es que los conductores circulen en regla con sus pagos al corriente y sus láminas vigentes. Sí, fueron instrucciones de saltillo, ser coordinados con la Administración local de la Administración Fiscal y hacemos estos operativos con la intención de que es un operativo de seguridad, que la gente ande segura, que los vehículos anden con sus placas, con sus documentos en regla y que la gente, pues bueno, al transitar en las calles de Coahuila, de Piedras Negras, ande con mucha seguridad. La instrucción es de continuar, ¿no? ¿Va en una segunda etapa apenas? Ya, pasamos a tercera etapa ayer, antier. Ya es de algunos vehículos de detención por tener placas vencidas y vehículos que no traen placas. Con el inicio, apenas hace dos días de esta tercera etapa, ¿cuántos vehículos han sido asegurados? Bueno, por el caso del área de la Administración, le corresponde al área de la Administración de hacer ese informe. En el caso de transporte del Estado, de momento no se ha detenido ningún vehículo. Sí se han hecho sanciones de falta de tarjetón, falta de licencia de conducir, en Piedras Negras y cinco manantiales. Para el decomiso de la unidad, el motivo debe ser no circular sin placas. Bueno, tenemos instrucciones en el caso de transporte y también de servicio en particular. De hecho, es detención o retener la unidad si no traen placas ese vehículo. Con imágenes de Diego Armando Marrujo para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Tres estudiantes de la preparatoria Colosio de la Universidad Autónoma de Coahuila realizan visitas a orfanatos y también asilos de ancianos para realizar acompañamiento a quienes ahí están recluidos. Como parte de su formación integral y con la finalidad de reforzar los valores universales, alumnos de diferentes semestres de la preparatoria Luis Donaldo Colosio están visitando diferentes instituciones para llevar acompañamiento a adultos mayores del asilo de ancianos, niños de la Casa Hogar de Nazaret y a migrantes. El director al mencionado plantel de la Universidad Autónoma de Coahuila, Edgar Hernández, informó lo anterior y agarró que este domingo correspondió visitar el asilo San Vicente Paul para convivir con los viejecitos. Detalló que durante su estancia en ese tipo de instalaciones, además de ofrecerles compañía, se compartió el almuerzo y convivieron con ellos al participar en juegos de mesa, además de que se hicieron mejoras a las instalaciones. El maestro Hernández Cardona aseguró que las instrucciones del rector de la UADC son el sentido de apoyar a los grupos vulnerables como son quienes viven en ese tipo de instituciones. Aseguró que estas se estarán realizando prácticamente durante lo que resta del año, por lo que se estará rotando los grupos de alumnos que estarán visitando el asilo, los orfanatorios Casa Ovnia y la Casa El Migrante Frontera Digna. Tenemos por ahí las visitas a las Casa Ovnia, a la Casa El Migrante, al orfanato, a la Casa Nazaret, y este domingo nos tocó en el asilo de ancianos San Vicente de Paul de Villa de Fuente, que está en la San Joaquín. Ya tenemos varios domingos acompañando a los abuelos de la tercera edad, este domingo estuvimos ahí de 9 a 12 del mediodía. ¿Qué se hacen estas actividades? ¿Qué hacen los jóvenes en este caso con los ancianitos? Pues más que nada es el acompañamiento durante la mañana, pero nosotros el objetivo es acompañarlos, llevamos lo que es el almuerzo, llevamos todo lo que es el almuerzo, el postre, y vamos por ahí para jugar lotería durante toda la mañana. Algunos están jugando con los abuelos, lotería, otros les están dando de comer y otro grupo de alumnos estamos dándole limpieza a lo que es el exterior del asilo de ancianos. ¿Con esto también se promueve entre los jóvenes los valores de educación integral? Así es, de hecho es uno de los ejes principales de nuestro señor rector, el acompañamiento y apoyar a la gente más vulnerable y entre ellos tenemos esas asociaciones que le comenté, fomentar los valores institucionales y el respeto, la empatía, la solidaridad entre los alumnos. Con imágenes de edición de Salvador Hernández para Superchannel 12 Edmundo Garzalara. Una de la tarde con 29 minutos, hora de ir a la siguiente pausa comercial y regresamos. Universidad Autónoma de Durango Campus Piedras Negras Somos Grandes Somos Lobos presentó Oye, ¿tú sabes qué hace el IFT? Claro, trabaja para que las empresas de internet y telefonía nos den mejores servicios a precios más bajos. También defiende nuestra libertad de elegirlas y promueve que las empresas amplíen la cobertura de internet para que más personas tengan acceso a información, entretenimiento y educación a distancia. El IFT conecta con el México del futuro. Instituto Federal de Telecomunicaciones de Telecomunicaciones. Ahí viene la cuarta transformación con este ritmo que está sabrosón unidos en una revolución que mi México lindo merece hoy. Ay, a la izquierda como el corazón. PT, PT es la cuarta ley. PT, PT es la cuarta ley. PT es la cuarta transformación porque México merece más. no hay PT. La fiesta que estabas esperando Back FM 100.9 presenta Chavo Rucos Back Halloween Party fiesta de disfraces miércoles 30 de octubre 2024 8 de la noche vive y revive lo mejor de los 80's 90's 2000 en una noche llena de un ambiente fuera de este mundo Chavo Rucos Back Halloween Party fiesta de disfraces El punto de encuentro es en Hawk Disco 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 Tec Heroico Colegio Militar número 600 Cierras Negras Coahuila Chavo Rucos Back Halloween Party fiesta de disfraces mezclando en vivo ochentas noventas dos mil DJ Rowdy D miércoles 30 de octubre dos mil veinticuatro el evento más esperado del año Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Inició el otoño y Chiré Piedras Negras tiene ofertas increíbles este mes de octubre Enganche desde ocho mil novecientos noventa pesos Bolos de hasta treinta y cinco mil y cero por ciento de comisión por apertura Además por realizar tu prueba de manejo en unidades híbridas participa en la rifa de un viaje todo pagado a Escaret Consulta términos y condiciones en Chiré punto MX Están veintisiete minutos para las dos de la tarde y avanzamos con más información recibe jurisdicción sanitaria número uno del sector salud la cantidad de tres mil setecientas dosis de vacunas contra el COVID-19 Estas estarán disponibles a través de los centros de salud periféricos y también del hospital general de son el del hospital general salvador chavarría A unos días de que se pusiera en marcha señaló que desde mediados de mediados de la semana pasada servió un lote importante vacuna Abdala contra el COVID-19 por lo que actualmente se está aplicando ese biológico junto al de la influenza para así proteger lo más posible a la ciudadanía de ambas enfermedades explicó que este biológico se puede aplicar a personas de cinco años en adelante que nunca se han vacunado o bien a manera de refuerzo en aquellas que ya cuentan con una o más dosis la coordinadora de Covaca aseguró que a partir de esta semana la totalidad de los centros de salud de la jurisdicción sanitaria ya cuentan con dosis suficientes de Abdala para su aplicación en la operación abierta Estamos aplicando lo que son los adultos mayores es donde hemos tenido mayor afluencia yo creo que ellos año con año ya han hecho pues prácticamente ellos deben ir cada año a aplicarse vacunas ¿Cuánto llevan en adultos mayores? Llevamos un porcentaje aproximado del 44% ¿Ya se está aplicando a la población no mayor también? ¿O todavía es nada más este grupo vulnerable? No, ya estamos aplicando prácticamente en general a toda la población todo el que lo solicite estamos aplicando la vacuna ¿Otras vacunas relacionadas con la de COVID-19 ya les llegó? Sí, tenemos vacuna Abdala que llegó el día miércoles esta vacuna es la vacuna COVID-19 para mayores de cinco años estamos aplicando una dosis para aquellas personas que no tienen ninguna dosis de las anteriores que estuvimos en brigadas o en campañas anteriores y también estamos aplicando refuerzos para las personas que ya tuvieron una, dos o tres dosis ¿verdad? Pueden aplicarse cada año un refuerzo de vacuna COVID-19 ¿Tiene usted población vulnerable o es abierto? Es abierto, mayor de cinco años de cinco años en adelante ¿Ahí en los centros de salud? Todos los centros de salud el día de hoy ya se surtió en los municipios, bueno algunos ya cuentan con ella y otros pues por la lejanía de verdad nos es difícil poderla trasladar pero estamos en eso en esta semana Con imágenes de edición de Salvador Hernández para Super Channel 12 Edmundo Garza Lara Primero de que el Centro Estatal de Salud Mental ha detectado que se atiende hasta dos menores con problemas de ansiedad y depresión por mes La doctora Minerva Contreras señaló que en los niños es diferente las formas en que se manifiestan los problemas depresivos también señaló que es más fácil que los menores se abran a comentar sus problemas que tienen que en el caso de los adultos Luego de que se diera a conocer que el Centro Estatal de Salud Mental de Saltillo recibe de uno a dos menores por mes que requieren internamiento por problemas graves de depresión y ansiedad La doctora Minerva Contreras advirtió que niños y adolescentes tienen diferentes formas de expresar lo que están viviendo o pasando La coordinadora de salud mental de la jurisdicción sanitaria indicó que mientras algunos menores tienen cambios de comportamiento otros presentan ciertas manifestaciones como el estar continuamente mordiéndose las uñas o tener comportamiento de enojo o berrinches Indicó que también es muy importante tomar en cuenta cambios de conducta en las escuelas como el hecho de estar muy inquieto o presentar actitud de resistencia a la autoridad motivos a los que los padres de familia deben prestarle atención La doctora Contreras Moreno señaló que a diferencia del adulto en los niños es un poco más fácil abordar el tema de salud mental en comparación con los adultos ya que a las personas mayores les cuesta más trabajo abrirse para externar su estado aseguró que en el caso de los menores se puede recurrir a actividades mediante las cuales se puede tratar de descubrir qué es lo que está sintiendo o cómo manifiesta sus emociones Sí, los niños obviamente no tienen todavía la capacidad de verbalizar en muchas ocasiones lo que están viviendo lo que les está pasando sobre todo niños muy pequeños pero pues sí tienen algunos cambios de comportamiento algunas manifestaciones como por ejemplo el estarse mordiendo constantemente las uñas el estar haciendo a lo mejor algún tipo de actitudes de enojo o de berrinche por algunas situaciones que no deberían ser y además de esto pues a lo mejor podemos encontrar también algunas alertas por parte de la escuela en la que el niño se vuelve muy inquieto que a lo mejor está muy combativo a lo mejor se resiste la autoridad a lo mejor alguna deficiencia ahí en lo que viene siendo su desempeño académico que son motivos para que empecemos a prestarle atención y ver pues realmente qué es lo que le está perjudicando y qué es lo que le está sucediendo Con imágenes de edición de Salvador Hernández para Superchán 12 Edmundo Garzalara Y pasamos a información de Igol Paz en donde fue identificado un hombre que perdió la vida después de ser atropellado esto hacia la carretera del indio se presume que esta persona tendría 30 años de edad La persona que murió tras ser atropellada por un auto el pasado domingo en la vialidad que conduce hacia la población del indio fue identificada como José Antonio Calderón un residente de Chula Vista de aproximadamente 30 años de edad La juez de Páster Hernández quien dio fe de los hechos dijo que las investigaciones preliminares indican que este joven presumiblemente se arrojó a la circulación del auto y el conductor no pudo evitar en vestirlo aunque no hay cámaras cercanas que hayan captado el accidente hay una persona que aparece como testigo de lo ocurrido pero además el padre del fallecido asegura que su hijo tenía su conducta intencional de buscar quitarse la vida habían atropellado a un joven llamado José Antonio Calderón de 30 años aparentemente él iba caminando hacia rumbo como decir hacia el casino ¿verdad? y el otro carro venía al contrario y lo que me informaron a mí es que él se le tiró al carro porque quiso acabar con su vida ¿el conductor se quedó? sí, se paró y todo el señor ¿verdad? estaba muy nervioso pero eso fue lo que me informaron a mí ¿verdad? trataron de ver si se podía ver por una cámara de una casa por allí pero lamentablemente ¿verdad? el papá confirmó ¿verdad? que el joven no andaba bien ¿verdad? ¿había testigos? personas que vieron todo parece que había una sola persona ¿esto está clasificado como accidente? como accidente ¿no hay carros contra el conductor? no, no hay carros contra el conductor para Super Channel 12 L Azari Barra vamos a San Antonio de Texas con nuestra compañera y amiga Dariela Macías de Univisión Canal 41 que nos tiene información importante Dariela buenas tardes adelante con tu reporte gracias esta es la información que se genera de este lado de la frontera ya comienzan a bajar las temperaturas y las que sienten el cambio son nuestras plantas que de no cuidarse apropiadamente pueden sufrir pero Orlando Peña nuestro meteorólogo nos tiene algunas recomendaciones el otoño se puede considerar un puente entre el verano y el invierno en esta estación las temperaturas disminuyen y se registran las primeras heladas fenómeno que puede provocar daños importantes en nuestros jardines ciertas actividades que se pueden hacer para preservar las plantas que ya tenemos pero evitar los fertilizantes que sean líquidos porque ahí se dificulta un poquito el desarrollo de las plantas en esta temporada en el otoño disminuye la cantidad de luz solar en consecuencia las hojas de los árboles cambian de color y finalmente caen la acumulación de hojas puede favorecer que algunos hongos crezcan y dañen las plantas es por eso que en este momento del año es esencial realizar una limpieza profunda en tu jardín recolectar las hojas que se puedan caer de cierto tipo de árboles no dejar que se acumulen porque eso puede generar humedad en los jardines es recomendable regar con mayor cantidad de agua pero en periodos más espaciados una vez cada semana una vez cada 15 días las heladas son un fenómeno que se presentan en el centro sur de Texas al menos desde noviembre y hasta marzo y este fenómeno puede afectar de manera importante en nuestro jardín sobre todo algunas plantas con un riego muy preciso podemos ayudar a que nuestras plantas pues sobrevivan cuando ocurren estas heladas lo importante lo que tiene que saber si hay pronóstico de helada en nuestra región pues las plantas se deben regar antes de que ocurra la helada pero el riego tiene que ser aquí en la base hay que humedecer bien la tierra para que las raíces sean las que reciban el agua y por supuesto la planta esté muy hidratada lo que nunca debemos hacer es hacer un riego por encima ¿por qué razón? porque en ese caso estamos humedeciendo hojas tallos y esas partes de la planta pues cuando ocurre la helada pues se van a estar congelando otra acción que podemos hacer es llevar nuestras plantas hacia el interior de las casas para garantizar que tengan esa temperatura confortable y que no les afecte la helada haciendo estas acciones pequeñas pero importantes su jardín se lo va a agradecer en esta estación de otoño reportando para Univision Orlando Peña Orlando gracias de esta forma vuelvo con ustedes al estudio deseándoles un excelente inicio de semana Dariela Macías Univision y cuando faltan 17 minutos para las 2 de la tarde vamos con más información de Texas la siguiente es en relación a la detención de una persona que fue encontrado después de que se detectara con un vehículo con reporte de robo desde Houston Texas esta información la presenta nuestro compañero Eleazar Ibarra Elementos del departamento del sheriff detuvieron a un sujeto que estaba manejando una pick up con reporte de robo en la ciudad de Houston el domingo según el sheriff Thomas Merber el hombre identificado como Sergio Acosta Hernández de 29 años inicialmente fue detectado cometiendo violaciones de tránsito cuando viajaba sobre la calle Kelso y Antonio M. García durante las investigaciones el oficial encargado del incidente tras identificar a la persona verificó los datos del vehículo Dodge Ram 2020 gris 1500 y resultó tener un reporte de robo en el condado de Harris Hernández Acosta fue puesto bajo custodia y se le transportó al centro de detención Stonewall para su procesamiento Sheriff Thomas Merber aseguró que este individuo enfrenta la investigación para determinar si el hurtó el vehículo o en qué circunstancias se hizo de él las autoridades de Houston ya fueron notificadas sobre el aseguramiento del auto y en los días siguientes se estarán haciendo los procesos para la devolución para Super Channel 12 L Azaribarra Gasolinera G500 la funeraria Nuestra gasolina cuenta con la tecnología G-Boost formulada especialmente para limpiar las válvulas e inyectores de tu motor dale a tu auto el combustible que se merece tu motor notará la diferencia estamos ubicados en Galeana 505 Sur en la zona centro Gasolinera G500 la funeraria échale con confianza disfruta y descubre todo lo que tenemos para ti y para tu familia en Calle 11 visita Calle 11 y disfruta de la deliciosa comida en los mejores restaurantes food trucks eventos musicales área de juegos para los niños y mucho más en el Centro Histórico de Piedras Negras te esperamos en Calle 11 Calle 11 somos todos este 3 de noviembre inicia el horario de invierno 2024 recuerda atrasar tu reloj una hora antes de dormir el próximo 2 de noviembre este cambio de horario aplica para Piedras Negras Ciudad Acuña 5 Manantiales Guerrero Hidalgo y Jiménez que no se te pase horario de invierno 2024 en Autos del Norte tenemos todo lo que buscas en un solo lugar descubre la potencia y la versatilidad de nuestras unidades Jeep, Ram, Fiat, Dodge y Pijot aprovecha nuestras ofertas exclusivas en toda la gama visítanos hoy mismo y encuentra el auto de tus sueños ANSA pasión que te mueve es tiempo ya de regularizarte encima si te acercas podemos ayudarte regularízate con Simas Simas Piedras Negras te apoya y te invita a regularizarte acércate a nuestras oficinas y te orientaremos para que te pongas al corriente en los pagos de una manera amigable y cercana recuerda que Simas Piedras Negras te ofrece un servicio de calidad las 24 horas los 365 días del año vamos juntos por el agua acércate a Simas acércate a Simas regularízate Transporte Sodel la empresa líder de transporte en la región pone a tu disposición la amplia gama de servicios que te ofrece tanto para tu empresa como para tu comodidad somos la única empresa que agrupa todos los servicios de transporte te ofrecemos transporte de carga a todo México y la Unión Americana transporte de materiales peligrosos a todo el país transporte de personal y servicio ejecutivo importaciones y exportaciones renta de plataformas lobois y trailers cajas de bodega y cajas para cruce de mercancía además renta de autobuses para turismo y renta car todo esto y mucho más para que puedas movilizar lo que requieras somos Transportes Odel la empresa líder en transportes a nivel nacional para ayudarte a estar siempre adelante Transportes Odel ya estamos regresando a la tarde 48 minutos regresamos con más información está relacionada con los festejos del día de muertos que ya se aproximan aquí en nuestra ciudad y en todo el país ya llegaron las flores tradicionales que son las que se llevan en estos arreglos florales a los panteones las familias que visitan a sus difuntos tienen la opción de comprar flores naturales o también arreglos artificiales florerías florerías de la localidad comenzaron a recibir el cempasúchil que es la flor de temporada por la celebración del día de muertos por lo que se contará con bastante producto para que las familias puedan llevar a sus seres queridos al panteón María Dolores Franco florista local comentó lo anterior y señaló que se trata de un producto que viene directo de la Ciudad de México y los clientes pueden comprar la cantidad que deseen de la flor indicó que su cuidado se basa en cortar una parte de su tallo para que pueda absorber bastante agua de manera correcta y conservarse por más tiempo ya que de lo contrario comienza a podrirse agregó que al final el cliente es el que decide si se lleva un arreglo natural o uno artificial el cual tiene la ventaja de que dura más tiempo pero su costo es un poco más elevado si ya será lo que estábamos esperando y dije a ver cómo nos va primeramente Dios ¿desde dónde viene la flor? desde la Ciudad de México ¿el precio ahorita en cuánto anda? bueno en el caso del cempasuchil ese se le vende al cliente lo que él pida me puede pedir 30 pesos 50 o sea va dependiendo de lo que quiera invertirle ¿y a ustedes al comprarla le salió un poquito más caro o es lo mismo? pues por temporada siempre te suben un precio un poquito más que días normales ¿qué cuidado se le debe dar a la flor para que pueda llegar hasta el día de muerto? bueno el cempasuchil igual ese lo recortas y le pones una cierta cantidad de agua porque si no si se te empieza a podrir de igual manera ¿no? la gente también opta por llevar los arreglos de plástico artificial si llevan más que nada ellos quieren el artificial para que les duren un poquito más de tiempo y que el natural pues para bueno los que quieran que les dure poquito nomás el tiempo que es el día dos ¿sale un poquito más barato o más caro un arreglo artificial? sale un poquito más caro el artificial que el natural ¿en cuanto a más o menos uno sencillito? un sencillito en artificial en doscientos pesitos a diferencia del sempasuchico como dice puede llevar la cantidad que gusta el cliente con imágenes de Diego Armando Marrujo para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada y a propósito de la próxima festividad del día de muertos este domingo se llevó a cabo el festival organizado por el municipio por cierto muy concurrido a continuación le presentamos una reseña de la tarde la tarde de este domingo el municipio llevó a cabo los festejos alusivos a las celebraciones por el día de muertos con la elaboración de diversas actividades donde se reconoció el mérito de los participantes en los concursos de los tapetes de acerrín además de los catrines y catrinas que armonizaron esta convivencia la presidenta municipal Norma Treviño Galindo destacó lo importante de conmemorar cada año las tradiciones tan milenarias y representativas de nuestro país más para las pequeñas generaciones además de reconocer la dedicación de todos los involucrados para que esta colorida fiesta fuera posible la primera autoridad refrendó el compromiso de seguir gestionando una administración de carácter humano la cual priorice los aspectos culturales del municipio el estado y el país además de recalcar que se tienen las condiciones necesarias sobre todo en seguridad para que la ciudadanía y los visitantes disfruten de las tradiciones de las tradiciones satisfacción que este tipo de eventos refleje eso que nosotros les comentamos cómo íbamos a trabajar el que esté la vizcaya el que esté con el pan de muerto el que estén las universidades compitiendo con esos tapetes tan preciosos que se han dado a la tarea de hacer estar hincados ahí por ocho horas o más y aparte planearlo traer el material que deben usar y de veras que es de agradecerse y es de admirarse nuestros respetos para todos los que están participando al igual que todas las direcciones que están incluidas en organizar esto tan bonito en este evento ahorita pues ya pasamos el concurso de los tapetes acá en la calle 11 se van a dar a conocer los resultados y aquí con el pan de muertos con una catrina en el fondo que es algo monumental en la cual pues salen muy bonitas tomas y muchos recuerdos en el cual pues de verdad que se los comentaba ahorita a todos los alumnos de la universidad nos los llevamos en el corazón y con mucho agradecimiento de verdad y ahorita bueno pues sigue el concurso de las catrinas y catrines que son 30 los que están participando y nos encanta no estar viendo este tipo de tradiciones y espectáculos que hay tanto talento aquí en piedras negras que gracias a dios le están bien aprovechados una gran fiesta donde también se garantiza la seguridad de turistas visitantes y ciudadanos si por supuesto es un tema principal para que para que funcionen todos los eventos en el que ves aquí en la gran plaza preciosa aquí con el santuario de guadalupe y la calle 11 pues es una una fiesta es una tradición estar aquí en los centros no de los municipios aquí en piedras negras es la entrada de estados unidos pero sobre todo el que vengan las familias con mucha seguridad con mucha paz y con mucha tranquilidad de verdad que es algo muy valioso que dios quiera y siempre estemos así con imágenes de Víctor Paralelo para Super Channel 12 Gabriel Méndez Martínez la mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex gasolina con 7 agentes aditivos nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos ahorra dinero cargando en Pemex precio confianza y calidad bueno con 55 minutos y ya nos encontramos en la recta final de Telezócalo de Espertino muchas gracias por acompañarnos ya le traigo la última actualización del pronóstico del tiempo para que usted se vaya muy bien informando conociéndolo las temperaturas que estaremos alcanzando el día de hoy y durante los siguientes días de la semana a esta hora de la tarde ya por fin la temperatura se encuentra en ascenso en los 30 grados Celsius equivalentes a los 86 grados Fahrenheit ya solamente faltan 2 grados para llegar a la temperatura máxima que nos espera el día de hoy es decir que nos espera una temperatura de los 32 grados Celsius cielo completamente soleado la temperatura máxima también bastante agradable como mínima 20 grados con un cielo completamente despejado y que nos espera en los siguientes días de la semana a partir de mañana empezamos a notar este pequeño ligero cambio en las condiciones un cielo parcialmente nublado con una temperatura máxima aún en los 32 grados Celsius y como mínima 22 grados para el día miércoles ya mitad de semana un cielo parcialmente soleado la temperatura máxima aún se mantiene en los 32 grados Celsius y como mínima 21 grados y mucho ojo para el día jueves en adelante porque yo le comentaba de esta entrada de este nuevo frente frío y la temperatura máxima que nos espera será de los 29 grados Celsius como mínima 19 grados todo esto con un 20% de probabilidades de lluvia arrancamos este fin de semana y por el día viernes con la temperatura más agradable de la semana en los 28 grados Celsius como mínima 21 grados Celsius y todavía las probabilidades de lluvia se mantienen con este porcentaje del 20% ya para el día sábado quedan descartadas las probabilidades de lluvia la temperatura máxima en los 29 grados Celsius y como mínima 21 grados así que muy al pendiente del pronóstico del tiempo o a la información que nos esté brindando protección civil si es que estas probabilidades de lluvia van a prevalecer para el día jueves o viernes o se nos van a adelantar hasta aquí la última actualización del pronóstico del tiempo yo le agradezco por su atención aquí en Telezoca lo vespertino y deseo que siga pasando un excelente inicio de semana muy buenas tardes la mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex gasolina con 7 agentes aditivos nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos ahorra dinero cargando en Pemex precio confianza y calidad así como llegamos a la parte final de este es un noticiero de Telezoca lo vespertino de hoy lunes agradecemos que se haya informado con nosotros muchas gracias por acompañarnos y que pasen muy buenas tardes buenas tardes y buen provecho y buen inicio de semana si no es de gasco me da asco no, no, no si no es de gasco me da asco no te llenas si no es de gasco a ti nunca te va a llenar así que prepara el tanque ahí viene la manguera mete la manguera calidad sin duda ahí viene la manguera mete la manguera vámonos de rumba si no es de gasco me da asco no, no, no si no es de gasco me da asco no te llenas Si no es de Gasco, a ti nunca te va a llenar, aquí va la manguera. Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras, donde se genera confianza. Presentó. Zócalo Piedras Negras presentó. Zócalo Piedras